La Comisión de Gobierno del Congreso local entrevistó a siete aspirantes a ocupar el cargo de consejero del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. Los diputados Bernardo Ortega Jiménez, Héctor Apresa Patrón, Mario Ramos del Carmen y Arturo Álvarez Angli, integrantes de dicha comisión, conocieron las propuestas de planes de programas de trabajo para ese instituto de los primeros siete de 22 aspirantes. El presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Bernardo Ortega, resaltó la necesidad de que la ciudadanía conozca que el acceso a la información pública es un derecho con el que cuentan todas las personas.